Hola chicas, bienvenidas a su canal nuevamente aquí con ustedes, ya saben mi nombre es Liliana para todas aquellas chicas que me siguen y bueno esta vez les traigo un nuevo video pequeño de unas compras que son de cremas, cremas y cosas para bañarse, para ducharse como ustedes le quieran llamar y bueno para todas aquellas chicas que me siguen pues por aquí ando otra vez de nuevo voy a empezar a compartirles pequeños videos de todo un poco porque realmente chicas he estado compartiendo puros videos acerca de compras de segunda mano o de compras acumuladas pero en sí en sí lo que voy a estarles mostrando de ahora en adelante son nuevos videos que van a tratar acerca de como cuando voy a las tiendas o voy a ir a las tiendas más bien para compartirles las cosas que se encuentran aquí, las cosas que hay en las tiendas de aquí que muchas chicas eso me han estado pidiendo, por ejemplo aquí tengo tres personas que me han escrito que no les contesté, no les había contestado una disculpa chicas si es que me ven o me siguen todavía, una se llama Adriana Cárdenas y me pidió cinco outfits de el animal print, porque yo hace un tiempo compartí con ustedes un video de una falda animal print que era de la tienda de segunda mano entonces ella me dijo haz, te doy una idea, hazme cinco outfits de ese, de esa falda entonces ahí está para la señorita Adriana Cárdenas es uno y para la próxima que se llama Wendy Tinoco así es como yo las tengo en mi red social o así es como yo las veo los nombres entonces yo los escribo y lo que voy viendo que me están escribiendo yo se los estoy compartiendo ahora pero la verdad no se los nombres bien entonces es Wendy Tinoco para ti quiero un video de zapatos, accesorios y collares, ese video me lo pidió hace mucho tiempo también no se lo he estado haciendo o no se lo he compartido pero también lo voy a tratar de compartir otra por acá que tengo que se llama Reina García, parece ser que ellas tres me siguen desde hace mucho tiempo desde que comenzaba entonces Reina García un video de cómo es todo tu día eso es lo que está pidiendo ella y pues bueno voy a tratar de compartirles esos videos y bueno chicas por acá ya saben tengo este traje sastre que como ustedes recuerdan no sé si han visto mis videos anteriores pero lo compré en Amazon ahí es donde lo encontré y también el collar que están mucho en tendencia aquí los collares así bien llamativos grandes y además es bien básico un collar así también lo encontré en la tienda de en la tienda online Amazon en la tienda online verdad y bueno bueno voy a compartirles con el video porque ya van los casi tres minutos y bueno chicas por acá tengo la primer bolsa no sé si les comenté de que iba a tratar el video de cremas y unas réplicas de unas bolsas que como ustedes saben las chicas que me siguen en mis redes sociales hace un mes yo estuve de visita por Nueva York entonces por allá compartí que andaba yo en ese lugar que es Chinatown le llaman aquí o Canal Street esas cosas como se le llama en donde encuentra uno un montón un montón de cosas de marca pero se supone que son réplicas como le quieran llamar ustedes chicas el punto está en que yo encontré tres bolsas de mano bellas hermosas eran las que quería las dos anteriores que les voy a mostrar las que vienen después de ser las voy a mostrar pero esta es una de la que estoy utilizando ahorita como ustedes pueden ver vienen en su bolsita ahí está y pues aquí está es como una tipo cartera pero bien bien básica porque esta cartera es como para llevarla donde quiera que vas si no quieres llevar bolsa de mano verdad no se las voy a abrir porque ya la estoy ocupando incluso ahí está pero pues si ustedes están interesadas ya saben por allá las encuentran y y bueno chicas pues ahí les voy a mostrar un poco de lo que traigo por ahí adentro pero ahí está están bien bien forradas vienen por dentro y pues ahí está pueden ver lo que es la marca se supone pero en lo personal chicas no me interesa tanto la marca sino si si me gusta la verdad no voy a decir que no soy mentirosa si me gustan pero para comprarlas en réplicas pienso que vale la pena porque realmente una bolsa pues de estas ustedes saben que en la tienda están pues me imagino que carísimas la verdad ni he entrado a una tienda así como estas pero bueno pues aquí la tienen en frente de ustedes y también traen aquí el nombre grabado de la marca se supone entonces pues ahí está y a mí me salió por el precio de 20 dólares 20 dólares y chicas es lo que pagué voy a comenzar voy a compartirles la siguiente ok chicas la siguiente es esta que yo les compartí una fotografía nada más en mi página de facebook si por allá me quieren seguir chicas ya saben me encuentran como arroba li 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 striped así así me pueden buscar y si no yo se los voy a dejar abajo en el vídeo abajito en la caja para que ustedes puedan buscar la página y darle like por ellas que les comparto todo todos los atuendos pero bueno ahí está es esta y pues chicas está divina preciosa ahora sí que realmente pues no es verdad vamos a ser sinceros no es la real pero me encanta me encantó me encantó el acabado aunque sea réplica lo que ustedes le quieran llamar pero está preciosa la verdad yo no tengo otra que sea realmente la real verdad como he visto que hay muchos vídeos que hacen las chicas que enseñan la la réplica y la real pero en sí en sí vienen siendo lo mismo lo único que las diferencia es como este tipo de agarradera porque la agarradera ven ustedes pueden ver que está bien bien sencilla entonces las otras me imagino que la traen un poco más gruesa o más sofisticada verdad pero bueno pues ahí está esta es así y por dentro trae otra pequeña que es esta como cosmetiquera y pues ahí está aquí trae también incluso la marca como lo pueden ver allí y bueno pues en la persona me encantó esta me salió por el precio realmente las daban como en el precio de 70 dólares pero en sí en sí cuando tú estás ahí ya y luego si eres regateado como 8 pues ya te la vienen dando como en unos 30 dólares 35 dólares fue lo que pagué por esta incluso ni mea completaba para los 35 dólares y me la dieron en 32 y algo o sea le di hasta los pennies la el cambio y me lo aceptó el señor pero realmente chicas me encantaron a mí me gustaron mucho y bueno por acá les voy a mostrar esta es una maleta es maleta para viajar está gigante y está pesada y como lo ven pues vienen en sus bolsitas verdad y bueno pues es esta como lo pueden ver ahí está chicas esta es esta es la tercera que les digo y esta es como en forma de una rueda grande es como cuando le pones la ropa o las cosas que vas a llevar es como una rueda grandota que se convierte en una maleta entonces la diferencia de esta si ya la he visto en la buena y en la que no es buena esta que no es buena verdad que es la réplica ven lo rojo que se le ve aquí por dentro es ese acabado las reales no lo traen se supone pero en sí pues así no se ve solamente se ve si la bajas ahí está ven vean y pues bueno esta es la tercera que es maleta maleta y pues bueno esas son las tres bolsas réplicas que les voy a llamar así réplicas que encontré en ese lugar ahí pueden encontrar de todo de todas las marcas incluso hasta la valenciaga la tienen ahí o sea si tú eres ya más vas más a fondo en buscar marcas tienen de todo de todo tipo de marcas en bolsas de mano y realmente chicas esa me costó 70 dólares la maleta grande pero normalmente la tenían en 100 dólares entonces pues me gusta me gusta ese tipo de cosas y por acá ya voy a comenzar con las cremas es un caja llena de cremas realmente que pedí de la tienda de bad and bad works o aquí está ya se las había mostrado también en el vídeo anterior de no en mi página de facebook pero ya se las mostré y pues ven vean chicas tienen alguna idea chicas de estas cremas de este tipo de cremas en esta tienda cuando cambia la temporada del frío al enero en este caso todo todas estas cremas vienen siendo de temporada de otoño y otoño diciembre para que me entiendan de septiembre octubre noviembre y diciembre todo esto lo cambian en enero lo sacan lo venden tres dólares chicas es lo que estoy pagando por cada crema 350 y pues bueno yo me agarre de estas que están todas todas huelen hermoso y esta tienda de esta marca este lugar de esta marca es mucho mejor les voy a decir que la tienda esta de déjenme porque no tengo unas ok chicas tenía se me faltaba una que unas que está por ejemplo esta es de una tienda esta es de la tienda de victoria secret como ustedes lo están mirando por ahí ahí se le ve que es de victoria secret la diferencia entre esta tienda body works así le voy a decir y esta de victoria secret es mucha la diferencia porque ésta está mucho más barata la de victoria secret estas tienen demasiado demasiado alcohol y no te humectan igual la piel como te la humecta esta otra marca entonces ésta está mucho más barata y ésta hay veces que las tienen hasta viejas ya pasadas el olor te lo pones y están o sea ya como pasadas pasadas porque tanto tiempo que las tienen ahí casi la gente ya no las compra las de victoria secret están regateando las la tienda a veces te dan hasta 5 por 30 dólares o menos o sea la verdad victoria secret está bajando mucho sus cosas de cremas perfumes no no perfumes los cómo se les llaman estos ya se me fue la onda los mist ahí están los colonias porque son colonias y éstas también no duran nada yo las tenía todas las envié para mi país porque realmente no huelen no tienen olor bien solamente es puro alcohol entonces lo que si te venden pues es el envase que viene bien bien guau sea llamativo pero realmente lo que viene adentro no sirve y pues no les voy a seguir mostrando por acá también pedí esta chicas también pedí estas que están por acá que son este más son más diferentes porque éstas son como de pasta y éstas no éstas acondicionan mucho más y vienen más más olorosas ahí está pero estas normalmente el precio son de 17 dólares pero cuando es rebaja no y ahí en esa tienda compras tres cosas y tres cosas son gratis pero cuando son rebaja tres dólares tres cincuenta es lo máximo que tú pagas estas vienes pagando cuatro dólares cuatro cincuenta son más caras y huelen riquísimo riquísimo en serio chicas que huelen delicioso esas fueron que agarré y por acá también tengo esta que son todavía de diciembre esta esta todas yo no sé si ustedes pueden ver pero son de de crismas o de navidad entonces hay veces que hasta te las dan por dos dólares y pues ahí están bien bien barato todo eso y por acá lo que tengo pues son los sprays que también me compré estos si los compré también en victoria secret estos dos perfumes que son de la bonbon shell o algo así estos chicas si los recomiendo los pequeñitos y de esta son esta línea de perfume de esta marca en serio chicas que huelen riquísimo me encanta o sea para el gimnasio y para el diario están muy muy bien traerlos y comprarlos y compras estos si están caros estos compras dos por 16 dólares porque realmente uno cuesta 15 dólares pero son muy pequeñitos como lo pueden ver están bien diferente a nosotros a los de victoria secret de esta este tamaño porque de este tamaño de victoria secret tiene mucho alcohol y este no entonces eso diferencia mucho la calidad de cosas que uno compra y bueno también por acá lo que tengo son estos gels que también los tiene la tienda esta de bodyworks porque ahí de ahí es todo la verdad solamente las únicas dos cosas que son de victoria secret son los perfumes pequeños y la crema otra rosada que les mostré porque casi no compro ya ahí no me gustan las cosas estos son para ducharte o para bañarte como jabón lo puedes utilizar para el cuerpo corporal pues para que lo usen y huele riquísimo chicas riquísimo que están oliendo por acá pedí dos más vean pero vienen siendo también de diciembre todas las logotipos que traen son de diciembre porque yo agarré pura oferta de diciembre porque yo quería pagar hasta el sí en sí 50 dólares por todas estas cosas que les estoy mostrando menos fue lo que pagué y ahí está y duran mucho estos y cuando tú te metes a duchar wow huele riquísimo también este lo compré este lo tienen en chiquito y en grande el chiquito tiene glitter o brillo porque cuando tú te lo pones te deja una sensación de en el cuerpo brillosa o sea está precioso ese porque me encanta porque te deja eso y tú sudas o o te vas al gimnasio y te pones tu top y pues te ve andas toda bien brillosa pero este es nada más el puro perfume o agua o mist spray como ustedes lo quieran llamar y me encantan los olores de este también también de la body wars nada de victoria secret y pues eso es todo por hoy chicas por acá les tengo las otras que ya les había mostrado que son un montón pero eso es todo por hoy espero miento me falta compartirles algo que acabo de comprar en una tienda que se llama keiro ahí está chicas en las tiendas que están ahorita rematando un montón de cosas muchas muchas cosas de macarón no les voy a mostrar la blusa porque no la tengo aquí pero ahorita se las voy a voy a buscar y se los voy a enseñar es un poncho creo que así se les llama este tipo de cosas de abrigos es como una cobija pero es un poncho donde te lo echas encima y abajo llevas tu outfit todo bien calientito verdad y pues nada más y nada menos que este me costó por el precio de 7 dólares porque normalmente estaban en 30 dólares pero lo encontré aquí por 7.99 estaban rematando todo y el color está increíble chicas me encanta el color porque el color es uno de los son los colores favoritos míos colores tierra todos así bien pálidos y esta es una blusa que también encontré en esa misma tienda es una blusa pero muy muy larga como lo pueden ver esta blusa es como de seda y a los lados trae esta onda que le pueden ver es bien brillosita la tela o un color dorado porque les digo me encantan los colores así que son bien neutros y colores tierra opacos entonces pues ahí está es esta y esta me costó 11 dólares también en esa tienda y está está de oferta todo todo en esa tienda entonces para las chicas que tienen esa tienda vaya porque hay un montón de cosas incluso hay un montón de collares que yo encontré que ahorita les voy a mostrar ya se me están haciendo casi 20 minutos y bueno por acá les voy a mostrar esta es una hermosa pulsera que encontré que ya tengo acá el precio pero no me van a creer chicas estaba por el precio de 99 centavos ni el dólar chicas por ahí está ahí está y por acá lo que tengo es esta belleza esta belleza chicas a mí me encantan las cosas de fantasía me gusta más la verdad que el oro del oro me deshice por completo el poco que tenía yo se lo di a mi hermana se lo vendí porque no me gusta casi el oro solamente unos aretitos o una cadena muy pequeñita pero me gusta me llama mucho la atención lo que es la fantasía y fantasía buena porque estos son collares pero son collares buenos porque los tienes colgados por años y años y no se te echan a perder entonces ahí está este estaba por el precio de 5.99 y está por el precio de un dólar chicas está preciosa me encantó ahí está es un brazalete y este es un collar que ya se los voy a estar mostrando en una toma en mi página de facebook para que lo puedan apreciar o para que vean cómo se pueden combinar y por acá lo que tengo son dos pares de aretes de el precio de 99 centavos 1.99 ahí está son estos me encantaron chicas estos están preciosos son de la cara de un león pero ya puestos se ven divinos me encanta toda la fantasía y estos los encontré en la tienda de segunda mano yo no sé tiene tiempo tiempo que los tengo en una ni fue una tienda si fue una trip store así se le llaman aquí pero es donde estaban vendiendo un montón de muebles usados entonces ahí fue donde los encontré y traía el collar pero siempre me pongo nada más los aretes pero bueno chicas eso es todo por hoy tengo otras cosas que les quiero mostrar el próximo vídeo que les voy a hacer es de la colección de mi de toda la colección de mis bolsas de mano de marca ahora sí así le voy a decir porque les voy a mostrar las bolsas de marca que encontrado en la tienda de segunda mano no nuevas sino en la tienda de segunda mano pero pues estas que les mostré ya saben que las pueden encontrar en nueva york allá en canal street o en chinatown como le quieran llamar y pues bueno chicas espero verlas pronto en otro nuevo vídeo y nos vemos pronto las quiero mucho saludos a mi amiga yuri si me estás viendo saludos por allá a mi pueblito carrizal que pronto vamos a estar por allá allá nos vemos bye bye